Hola, hola, bienvenidos a un nuevo y divertido reto bíblico. Y hoy sí es un reto porque vamos con preguntas bíblicas imposibles o muy difíciles. Son 15 en total y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Vamos con todo hasta el final. A ver, ¿cuántas respondes? Esto está buenísimo. Primera pregunta. ¿Cómo se llamó el tercer hijo de Adán y Eva que reemplazó a Caín? A. Sem. B. Nod. C. Set. O D. Enoch. Vamos a ver, terminó el tiempo y la respuesta era muy bien, la C. Se llamó Set. Génesis 4.25. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces recuerda, Set fue el que reemplazó a Abel. Siguiente pregunta. ¿Con qué castigó Dios a los filisteos por llevarse el arca del pacto? A. Con lepra. B. Con tumores. C. Con úlceras. D. Con fuego del cielo. Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien, la B. Con tumores. Primero de Samuel 5.6 y 7. Y se agravó la mano de Dios sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios, Dagón. Tercera. Tercera pregunta. De estos, ¿cuál no hace parte de los que regresaron del exilio a Jerusalén y Judá? A. Azor o Babel, B. Jesúa, C. Seraías o D. Nabuzardán. Pues de estos cuatro no es mencionado, muy bien, de Nabuzardán. Los demás sí. Esdras 2, del 1 al 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Las cuales vinieron con Sor Babel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsamis, Par, Bigbal y demás. Siguiente pregunta. ¿En cuál salmo dijo David, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré? ¿En el salmo 90, en el 115, en el salmo 18 o en el salmo 8? Si respondiste la C en el salmo 18, estás en lo correcto. Mira, salmos 18, 1 y 2. Te amo, Dios, fortaleza mía. Dios, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cuántos pueden decir amén a este versículo? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el único evangelio que dice a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos? A, el de Marcos, B, el de Mateo, C, el de Juan o D, el de Lucas. Pues estas palabras de Jesús únicamente son mencionadas muy bien en el evangelio según Mateo. Mateo 9, 36 y 38. Y al ver la multitud estuvo con pasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro dice? ¿Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados? A en Éxodo, B en Jeremías, C en números o D en hebreos. Y la respuesta era muy bien, la D en la carta a los hebreos. Hebreos 10, del 3 al 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Recuerda, únicamente la sangre del Hijo de Dios, el Cordero Inmolado. Siguiente pregunta. ¿Los nazareos no podían cortarse el cabello, ni beber licor, ni comer? A. Uvas frescas. B. Uvas secas. C. Pan leudado. O D. A y B son ciertas. Si respondiste D. A y B son ciertas, estás en lo cierto. Ni uvas frescas ni secas. Número 6, del 1 al 3. El hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Dios, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Siguiente pregunta. Matusalén fue el hombre más viejo de la Biblia con 969 años. Pero, ¿quién fue el segundo? ¿Ajaret, Benoc, Zenoé o de Lamec? Y el segundo hombre más viejo de la Biblia fue, muy bien, a Jaret. Dice Génesis 5, 18 al 20. Vivió Jaret 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jaret después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jaret 962 años y murió. Únicamente cuatro añitos, no, bueno, siete añitos menos que Matusalén. ¿Quién de estos fue el abuelo paterno del rey David? Salmón, Malalel, Obed o Nahazón. Y la respuesta es, muy bien, C, un hombre llamado Obed. Ruth 4, del 20 al 22. Aminadab engendró a Nahazón y Nahazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Vos y Vos engendró a Obed. Obed engendró a Eisaí. Recuerden, Eisaí, padre de David. Eisaí engendró a David. Siguiente pregunta. Ciudad en la que un joven se cayó dormido por escuchar un largo discurso de Pablo. A, Troas, B, Mileto, C, F, So, o D, Macedonia. Y la respuesta es, muy bien, fue en la ciudad de Troas. Hechos 20, 6 y 9. Y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Recuerda que Pablo lo resucitó. ¿En cuál libro o carta se narra que el arcángel Miguel contendía con el diablo? A, en Isaías. B, en Judas. C, en Daniel. O D, en Apocalipsis. Tiempo. Y la respuesta era la B. Muy bien, en la carta de Judas. Judas 1, 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. Contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Siguiente. Donde dice, Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. A, en Ajeo. B, en Miqueas. C, en Joel. O D, en Sofonías. Pues esto lo dice muy bien la A en el libro del profeta Ajeo. Ajeo 1, 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro de la Biblia dice, ojo por ojo, diente por diente? A, en Deuteronomio. B, en Números. C, en Levítico. O D, en Éxodo. Si respondiste la D, estás en lo correcto. Lo dice el libro de Éxodo. De hecho, Éxodo 21, 24 dice así. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, y golpe por golpe. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Quién fue el que dijo, porque todos los que tomen espada a espada perecerán? A, lo dijo Jesús. B, lo dijo Moisés. C, lo dijo David. O D, lo dijo Abraham. 3, 2, 1. Y la respuesta muy bien. Nuestro Señor Jesús lo dijo. Mateo 26, 51 y 52. Pero uno de los que estaban con Jesús, o sea, Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y vamos con la última pregunta. ¿En la época de los jueces, a qué dios pagano sirvieron los israelitas? A, a Baal. B, a Molok. C, a Astarot. O D, a y se son ciertas. Tiempo y la respuesta es, a y se son ciertas, a Baal y a Astarot. Jueces 16. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron al Señor y no le sirvieron. Vamos con un aplauso de alabanza al Señor, pero también vamos con la pregunta bonus, que no puede faltar. Entonces son 16 preguntas difíciles. Responde en los comentarios. A ver, a ver, ¿cómo estás de Biblia? Dice así. ¿Cuántos años estuvieron los israelitas como esclavos en Egipto? Ya puedes responder. Y también quería recordarte nuestro hermoso y precioso canal llamado Cristo al Comando Kids con contenido cristiano 100% bíblico para niños. Cristo al Comando Kids en YouTube. Si este video te gustó, por favor, dale me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones. Y sobre todo, por favor, comparte a todos los contactos que tienes. Lleguemos a mucha gente con la palabra de Dios. Recuerda que esto es Cristo al Comando.